con respecto a lo que dijo Rodrigo Lara, y es que la justicia se puede reformar sola, que ha dado algunos frutos y yo no creo. Pienso que los grandes casos de corrupción no los ha descubierto la justicia colombiana, sino los Estados Unidos. Si uno va desde el proceso 8.000 mismo, que fueron unas grabaciones que se le indilgan de pronto a la embajada o a agentes americanos, hasta la fecha el cartel de la toga no lo descubrió el fiscal, lo descubrió la DEA en Estados Unidos haciendo unas interceptaciones telefónicas ante una denuncia del corrupto Lyons y por eso se destapó todo esto, si no estaríamos inocentes los colombianos, a esta hora no sabríamos que tenemos unas cortes corruptas. Lo de Odebrecht lo descubrieron en Estados Unidos, aquí no hubo… pues se comió un tipo 6 millones y medio de dólares y nadie sabía hasta que en Estados Unidos se abre el caso de Odebrecht y se extiende obviamente la ola hacia Colombia, hacia los demás países. Lo de FD Fútbol, Estados Unidos, no sabíamos que teníamos un presidente de la Federación de Fútbol corrupto, porque la justicia aquí no opera, la justicia aquí simplemente es una solidaridad de cuerpos, es unas negociaciones por debajo de la cuerda, no te denuncio, me ayudas, me nombras, yo te ayudo, yo te compro, eso lo único que puede solucionarlo es una asamblea constituyente. Ok, vale, una especie de…